arrancan las competidoras de la quinta competencia en Santa Anita Park, salta rápidamente la veloz Age Indy a tomar la primera colocación, ataca rápidamente por el centro de la pista Autosunbrin, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por fuera No Sherry Like My Sherry, y trata de presionar a la puntera, en el cuarto por la parte externa Sabino Spray, en el quinto aparece Colombian Gol pegadita a la baranda, luego trata de movilizarse por el centro la lleva White Velvet, mientras que la tordilla la lleva Lady Nogues, se ha quedado en la última colocación, domina Age Indy por la parte interna, presiona ahora No Sherry Like My Sherry, está solamente a medio cuerpo en 23.2, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero bien ubicada aparece Colombian Gol, en el cuarto aparece Sabino Spray, en el quinto por el centro está la yegua Autosunbrin, luego trata de meterse White Velvet en la pelea, y en el último lugar continúa Lady Nogues a unos ocho cuerpos del primer puesto, se defiende Age Indy en la punta, sigue la presión de No Sherry Like My Sherry, y por la parte externa Colombian Gol va a buscar la carrera temprano, Florian Pratt está en tercera, solamente dos cuerpos, en el cuarto aparece Sabino Spray en 46.4, el parcial para la media milla, el quinto es para el 5 Autosunbrin, luego trata de movilizarse White Velvet, mientras que Lady Nogues sigue última, allá viene Colombian Gol contra Age Indy, que se defiende, insiste Colombian Gol por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita, Pardurá en punta Age Indy, Colombian Gol viene a presionarla por la parte externa de la cancha, y atropella ahora la número 3 por la parte externa de la cancha, Colombian Gol pasó a la punta, se queda en el segundo Age Indy, atropella Lady Nogues para el tercero, Lady Nogues contra Colombian Gol que se defiende, domina Colombian Gol con Florian Pratt, aquí vienen para un gran final, aquí está la raya, ganó Colombian Gol, segundo Lady Nogues, tercero Autosunbrin, cuarto para White Velvet, otra gran carrera para Florian Pratt. Gracias por ver el video.